Música Él estaba yendo a una cierta velocidad, estaba yendo tranquilo, estaba con dos pasajeros que realmente son mis primos, estaba yendo al colegio cuando lamentablemente de allá estaban viniendo dos motoceros, se metieron en su carril porque se abrieron mucho y le han dado un impacto a mi cuñado que mi cuñado está ahorita, está más de sus piernas, están con golpes su mano igual está un poco rajada porque le cubrió a los pasajeros su cabeza igual está lastimado y los pasajeros, a mi primo, al mayor, aquí esta parte está abierta de él La ambulancia no se ha personado, tuvo que venir una ambulancia del centro en 10 minutos llegó esa ambulancia a socorrer a los heridos Eso es normal, acá no hay ninguna ambulancia, siempre vienen de Santa Cruz o satélites lamentablemente aquí no hay, siempre hay un problema con la ambulancia no tiene gasolina, no está la batería, tiene mantenimiento, algo nunca está la ambulancia, sinceramente Esta ambulancia dice que no está funcionando, dice por lo que no tiene batería y no tiene combustible ¿Estamos comunicando con el director? Acá va a salir de presentar el informe a Guarnes ¿Dónde? Hay de presentar el informe a Guarnes Sí, ahorita acá va a salir ¿La ambulancia? Está acá atrás ¿Está atrás? ¿Y cómo está la ambulancia? ¿Está el servicio? ¿O se puede en caso de emergencia? Mire, no estaba funcionando, no sé si estará funcionando ahorita ¿Por qué no está funcionando? No le puedo dar mayores detalles, yo estoy con la directora La ambulancia es la que te digo